La Feria Nicaragua sí recicla bajo el lema Un Solo Planeta. Se dispondrá de un espacio para que la población en general lleve sus residuos electrónicos, cartón, papel, vidrio, metal, entre otros, para reciclar, que luego serán comercializados y utilizados para ayudar a una causa o programa social. Este año el programa a beneficiar será Niñas con Alas. En esa línea nos sumamos a esta sexta edición del Nicaragua sí recicla y vamos a estar ahí presentes con nuestro programa Goeco, un llamado a conectarse con el planeta. Goeco, dentro de sus componentes, estamos promoviendo que la población en general pueda reciclar de manera responsable sus celulares viejitos, sus cargadores y partes, e inclusive accesorios. Pero además de eso, recibimos todo tipo de residuo electrónico derivado de los celulares que pueden ser inclusive de cualquier operadora o en cualquier estado. Ese día, el sábado 4 de septiembre, que es la feria, nos vamos a trasladar. Así es que invitamos a todos a que puedan llevar esos residuos. Quien no tiene en su casa, de repente, un manos libres o un celular viejito que no saben cómo darle uso, entonces lo mejor es poder llevarlo a la feria y, por supuesto, también de esa manera estar apoyando esta linda causa del programa de Niñas con Alas. La feria tendrá lugar en Multicentro Las Brisas el sábado 4 de septiembre. Esta iniciará a las 9 de la mañana y finalizará a las 6 de la tarde. A través de este evento, nosotros demostramos que el sensibilizar a las personas en cuanto a cómo manejamos los residuos puede ayudar no solo a garantizar la sostenibilidad ambiental, sino a apoyar otros proyectos sociales como la iniciativa de este año, una iniciativa linda para impulsar Niñas con Alas. También es un espacio para generar fuentes de ingreso para mujeres emprendedoras, ya que la feria tiene ese componente de permitir que emprendedores vayan a mostrar sus productos que tienen, de una u otra manera, cierta relación con sostenibilidad. Este día es un día lleno de alegría, donde tendremos shows de payasos, shows de bailes a favor, bailatón a favor de reciclaje, tendremos títeres, tendremos un sinnúmero de actividades, rifas, juegos. Noticias 12, Darlene Tellez